No habiendo una, donde pueda votar yo en contra, quiero que quede asentado en acta que no estoy de acuerdo en ninguna de esta primera terna, entonces que quede asentado en acta que no voto por ninguno de ellos. Diputada, de conforme al artículo 165 lo haya presionado... que quede asentado en acta que no voto por ninguno de los tres.